Tengo los ojos marquitos, mi pobre alma está destrozada Mi corazón es el sitio donde las penas tienen su morada Mi corazón es el sitio donde las penas tienen su morada Dios mío señor, porque mintió, debió decirme nada quiero contigo Siendo mi luna, también mi sol, porque en tiniebla dejó mis caminos Le brindé lo más bello de mí, este amor profundo y sin espinas En el alma la tenía prendida, pero ella no lo hizo así En el alma la tenía prendida, pero ella no lo hizo así Yo fui aquel rey que perdió su reino y también se quedó sin princesa Yo fui aquel rey que perdió su reino y también se quedó sin princesa Sentía en el alma el llanto del cueta Que perdió su amor a quien le hacía su verso Sentía en el alma el llanto del cueta Que perdió su amor a quien le hacía su verso Cristo López y Roberto López, como los aprecio Y barro cruzó con sentimientos Era aquel pobre payaso, que a uno queriendo le toca reír Solo él sabe su fracaso, se pone triste, solo sabe fingir Solo él sabe su fracaso, se pone triste, solo sabe fingir Tanto amor de mí para los demás, lo que recibo solo es decepción Para que nací sin mi corazón, solo se conjugue al verbo llorar Aunque el dolor ponga fin a mi día Volver a amarte, eso no lo creo Porque tú has hecho como el fariseo Que andaba con Cristo, pero le mentía Porque tú has hecho como el fariseo Que andaba con Cristo, pero le mentía Yo fui aquel rey que perdió su reino Y también se quedó sin princesa Yo fui aquel rey que perdió su reino Y también se quedó sin princesa Sentía en el alma el llanto del cueta Que perdió su amor a quien le hacía su verso Sentía en el alma el llanto del cueta Que perdió su amor a quien le hacía su verso Ya me lo llegas, el amor no te merece